Lo que es bueno se repite, esto lo hacemos con el Stun. Noti Impacto presenta en la localidad de Ciudad Bolívar con protagonistas de esa alianza hombre-máquina. Demostrar que no solo es de pronto delincuencia, sino que también habemos personas que luchamos y que trabajamos para darnos nuestros gustos. Bueno, ahorita viene un proyecto grande que es hacer algo por la localidad en la que de pronto empezó todo esto, que fue acá en lo que los pelados le dicen la Z19, Ciudad Bolívar. ¿Qué queremos hacer? Que se conozca la cultura y generar una cultura uniendo el rap con las motos y con el Stun. Que el Stun es catalogado como un deporte casi legal y es maniobra peligrosa el que vean en una moto. Y la gente ve a un manpicano en una moto y creen que es un delincuente. Entonces, ¿qué queremos? Asociar las dos culturas que son urbanas y generar una cultura, de que vean en lo que se está trabajando, que es cultura lo que estamos haciendo por la localidad y representando siempre la localidad y llevando el nombre de la localidad. Y si viajamos, entonces llevamos el nombre de la ciudad en alto, de que vean el proyecto que se está haciendo. ¿Qué se viene? Estamos uniendo a todos los pelados raperos de la localidad para crear un álbum completo con DVD. Vamos a lanzar un DVD completo, más de 17 videos de los pelados cantando aquí, nosotros en las motos. La idea es esa, crear eventos donde nosotros podamos servirle a la comunidad. ¿De qué forma? De que nosotros hagamos un ejemplo, un Gico al grano, donde podemos generar ingresos de mercados, de esto, para nosotros repartir eso en fundaciones. Ahorita se está trabajando con unas fundaciones con las cuales se van a llevar los mercados y ellos se van a encargar de distribuirlos por todas las personas que necesitan los mercados. Entonces, generar una cultura de que más de ser un club, y como decíamos nosotros en inicios, el parche, que creamos un parche de amigos, hoy ya en día, ¿qué queremos hacer? Formar una organización, un movimiento en pro de la gente que lo necesita. Los domingos, estos militantes del STUN se preparan y practican varias de sus presentaciones con sus motos, donde con sus piruetas y maromas asombran a sus espectadores. Después de esta jornada extenuante y arriesgada, la combinan con lujosos carros y audios de alto poder, llamado Car Audio. Sí, la invitación es para las personas que de pronto los fines de semana no tienen de pronto nada que hacer, quieren divertirse, quieren de pronto observar, venir. Acá no discriminamos a nadie, cualquier tipo de moto puede venir, desde una 100 hasta una 650, una 1000, de hecho pues tenemos motos grandes también. Entonces, no, acá puede venir cualquier persona, la invitación está hecha, a que nos acompañen todos los domingos a la una de la tarde, máximo dos de la tarde, ya estamos acá.